¡Chico! La Danza de la Fortuna, afortunada, noches amigos. Como siempre, la Danza de la Fortuna está en Crónica Televisión. ¡Chico! Tenemos la esperanza con redoblona, del que tirando no quiere aflojar. A la cabeza van mis chironas, cántame un ocho, Rivero, canta. Todas las noches baño tu rulo, bacante mi suerte que es la nacional. Pifié en el kini, pifié en el desquite, más ganó mi llapa al oírte cantar. Con César Gómez, fiel compañía, batí los premios, le vamos a cerrar. Con salir limpio, me doy por hecho, pa' que mañana me vuelva a rezar. Sos la esperanza con redoblona, del que tirando no quiere aflojar. A la cabeza van mis chironas, cántame un ocho, Rivero, canta.